Nenunca informativa La actualidad bien masticada Para que no te caiga mal Nenunca informativa Que nos de Que nos de un ¿Viste ese que tenés ahí? Pero también usted En tiempo y espacio Muchachos Faltan 20 minutos Para que empiece el partido ¿Por qué ahora tenés una serie? ¿Por qué no ponés el partido? A ver que estamos de hora Para que no se ponga Pon el partido Ya estamos cerrando Muchachos No, pon el partido Es un toque Siempre difícil Por gente como usted David, dale ¿Quién quiere? Dale Eh... Primero Que gana Argentina ¡Ah! Muy bien Reír ¿Por qué estás? Para el aire ¿Por qué es tan amargo? ¿Por qué es tan amargo este tío? No sé Yo no le hablo Me cae bien Escuchame ¿Qué vamos a pedir? Ya tiene un cortadito Un cortadito ¿Vos? Una lágrima Ay, bueno Una lágrima Es divertida Tú no es jodido, eh Escuchame Bueno, bueno, bueno Para que es amigo mío Ah, bueno Te escuché ahí por lo bajo Que lo estás barriando A mí no me hables más Todo bien, Luis P Ah, ok, ok Listo Escuchame Vamos a hacer algo Una lágrima Un cortado Y un café solo Ah, pensé que te ibas a poner Un whisky No, no Un café solo Un lágrima Un cortado y un café solo Solo porque me lo pedís vos Gracias, amigo Como lo querés siempre Bien caliente Bien fuerte Eso No, no, no Un cuadradito de coco agregable Para que si tenemos lo de ella Sátenlo Ah, tenés razón Un cuadradito de coco No la cambió No la cambió No la cambió Che, qué quirombo Me encanta venir a ver Porque podemos Chabar un poco de cosas Ya, viste Si no, están Uh, estamos uno tosiendo Bueno, yo ya tuve Yo me va a tener Ah, vos ya tuve Ah, vos ya tuve Che, qué quirombo No me gusta Viene mucha gente Pero tiene abierta la ventana Mozo, mozo Mozo Sí ¿No pueden abrir un poco Una ventana? Acá te traigo ¿Tú sabes lo del muchacho Este del hincha de violencia? Sí Maravilla ¿Eso era el bebé chico? Chiquita Gracias ¿Verdad? Hace humor ahora Qué cheruti Ay, cheruti Ya sé En el repasio de esta temporada Igual Una de esas la pego No puedo hacer una lágrima Y hacer su humor Mirá Bueno, no se peleen No, no se peleen No nos abrís un poquito la ventana Sí, claro Está gente tosiendo Para vos siempre Gracias, amigazo La tele no Che ¿Lo de Daddy lo vieron o no? No, no se ¿Viste lo de Daddy lo que pasó? Explícame un poquito Porque algo escuché Nada Estuvo a la mañana ahí en América Sí Y empezaron a hacer que cocinaban Unas empanadas Todo Milón Entonces Claro Como no sabe hacer el repulgue El repulgue El repulgue, sí El repulgue, ¿eh? El repulgue Como no sabe hacer el repulgue El repulgue, señora Oh Lo explicó ¿No escuchó la radio que un día lo explicó? Claro Aparte que se mete en otra conversación No hace el café Ay, se circula con la mesa, querido Luis, mi amigo personal Íntimo Si necesita algo Yo se lo alcanzo Yo no creeré esto Pero no se falta Yo te lo agradezco Pero no se falta ¿Es repulgue o no? Es repulgue Bueno, muchas gracias Acá en Tucumán Oh Cono Repulgo Te lo agradezco Te lo agradezco Igual ya estamos bien Así No hace falta que te quede No No hace falta que te quede Gracias Sí, con él, con él Con él, con él Pará, ya está No, no, va Citame un rato Tienes razón Pará, vamos a hacer algo Porque lo tengo acá en el celular Porque si no, no se van a explicar todo Escuchá lo que pasó Que es genial Porque después armé un quilombo Con Dani Briega Escuchá Ah, mira Si la masa está múrbica Apenas con un poquito de agua Te humedece Es como armar un fil Es más o menos Es como armar un fil Para que te llamen Para que te llamen Para que te llamen Eviten 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 Para que te decís Si, hacé la casita Mojas un poquito los bordes Y empezás Uy, mañana De un borde La nación igual De un borde A quien Tenía que le he dicho Ya estábamos en vivo Claro Ahí, mirad No hacen caretas Bueno Ahí está Valdino También medio cómodo Pero hice el moquilomo Con eso en todos lados Y a nadie lo levantan mucho Si, si, si Y bueno Lo van buscando Lo van buscando También Consoli Tuvo ahí Un Con el pandiño Tuvo una tirantea Ah, lo viste vos también Y estuve todo el día en cama Claro, ¿verdad? Estoy mejor Láctima que el café no llega Si, pará ¿Del fútbol? Del fútbol acá Me vi la euro hoy Ah España y Italia Yo estaba más por Italia Sí, ¿sabés qué siento? Pero la gente lo hablamos ¿No, maestro? Pero es lo primero que decís De manera certera Desde que vengo a este café ¿Qué cosa? Me está hermoso cada rato No, bueno No seas loco ¿Necesitas algo? No, gracias a mí Seguro La lágrima No necesito nada ¿Qué nos quedó? La lágrima no te la trajo ¿Y mi corta? Pero eso no es lágrima Es cortado Yo pedí lágrimas Al revés Ah, eso es mío Dámelo Escuchame, dale Que te quiero contar Algo que pasó con Luis Miguel Que está como vos Bueno, entonces Hoy miré Tranquilo Porque no estaba el nene No estaba mi mujer Sí Se copan Y en Instagram Me dan un par de likes Dale, sí, sí, sí Como decimos Se nos ha copado Dale Ahora sacamos una foto A la que le falta A la que le falta Bueno, entonces jugaban España e Italia Partidazo Sí España mejor Y uno a uno Fueron a largue Y penales Larguísimo Yo no me podía levantar Así que para mí Era lo mismo Penales ¿Sabés quién ganó? ¿Quién? Ganó Italia por penal ¿Lo viste el penal penal? No, no viste ¿Cómo? No viste nada Yo solo Miré el partido No, yo vi que En todos los tanos Se perdieron al principio Cuando tiraron la moneda Sí, bueno Hay una cosita Sí, sí ¿Vos no viste El último penal? Al mozo Le estás preguntando a vos Sí, pero dejá Que traigan lo que Vení que te lo muestro Ya que no lo pudiste ver Y que te lo muestro Bueno, pará ¿Viste vos que estás Con la cincelera? Ah, no quería Que te muestre el gol No, ¿Tenés el gol? ¿Para mostrar? Vení, vení Pedí a su nombre Vos también Ay, el Sorginio Para pegarle Acá arriba del Sorginio Que le pega Pero como le pudo A Roderick le pegó Bien, viste El Sorginio es brasileño Che, que buena calidad Lo grabaste Sí, sí, sí Lo bajé Lo bajé Yo lo hice Que tengo la aplicación Lo bajo todo Lo que me gusta Este celular Es como el televisor De mi casa Sí, sí Lo compré En un viaje Cuando viajábamos Sí, fue Fueron a penales Y hoy fue Argentina 22 Pero es tarado Y le puso la tele Y bueno Ahora voy a empezar En un momento Salía afuera, ¿eh? No No, voy a salir adentro Voy a salir adentro Dios mío Repulgue, repulgue Repulgue No se puede venir al bar Si se van a estar peñando No, pero Tengo que volver Hay que volver Les quiero contar Lo de Luis Miguel Pero no, ¿no? ¿Entendiste lo que pasó? ¿Puede? Pobre Nuestra Sol de México Resulta que se cayó Y el muy Pánfilo Que ya tiene 51 Porque eso hay que decirlo No es un niño Yo vi algo de esa noticia Lo que pasa es que Lo vi tan distinto Que no me imaginé Que era Luis Miguel Es él, es él Es él después de la caída Después de la caída Y le tuvieron que operar el hombrito Pobrecito Entonces entró en un llanto Entró Y así Y todo Y todo Y todo Sí No daba más del dolor Lo tuvieron que operar Pero resulta Que se enteró Esto fue el 4 de julio En Sí Hace días Y se ve que Cuando se enteró Que la prensa Ya estaba Avivada del tema Y que él estaba operado Ahí dentro del hospital En El hospital de Santa Mónica Yo sí quiero Yo quiero No quiero más de nada Quiero que pongan un poquito De Luis Miguel de fondo ¿A mí me traes? No, no, no Esto no es en el alcohol Esto es un bar Pero estamos Y queremos salir a Miguel Que lo brisa No está 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 Ahí va Mirá Qué buena Qué buena Ahora sí Él es un monso copado Bueno Jefe ¿Y está bien? Sí, está bien Pero se tuvo que volver al hotel No quería quedarse en el hospital Porque ya se había enterado la prensa Sí, ¿sabés que está bien Luis Miguel? ¿A mí qué carajo te importa, no? ¿Me traes la cuenta? ¿Qué? 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 ¿Qué?